Río Manzanares Manzanares, Manzanares, con tu corriente pa' arriba Por una mujer bonita yo quiero perder la vida Manzanares, Manzanares, con tu corriente pa' un lado Por una mujer bonita yo quiero morir ahogado Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Manzanares, Manzanares, con tu corriente pa' arriba Acostado en tus orillas me pongo a pensar en ella Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Manzanares, Manzanares, que te trajo por aquí Si dejaste allá olvidado los besos que te pedí Hay cubana quien te viera y por tus calles pasara Y a San Frasico llegara en misa de madrugada Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mando a llamar Que mi madre enferma me mando a llamar Que mi madre enferma me mando a llamar Que mi madre enferma me mando a llamar